Hola soy Germán y te apuesto una tijera que en este momento está viendo el monitor de YouTube. Chupa al perro y el mundo lo aclamó, traduce en sus videos Germán ya trascendió, sacando sonrisas a todos él llegó, ingenio y talento eso nos mostró, hoy el mundo entero Germán ya conquistó. Son millones que te ven solo a ti, son millones que te ven solo a ti. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Esto no es el fin, recién está comenzando, Germán sigue sus sueños y te va enseñando a vivir tu vida, seguir adelante, a pesar de todo busca tú el modo de enfrentar tu vida, siempre con humor. Si faltará tu padre nunca faltará amor, quizás tengas valencia, quizás falta cariño, busca tu camino, tu sueño de niño. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Son millones que te ven solo a ti. Son millones que te ven solo a ti. Un canal de juegos, un canal de humor, comedia y locura, la música, su pasión, una vida plena, tanto sacrificio de Germán, lucha que valió la pena. Y ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Treinta millones de seguidores, todos los botones, premios por montones, hace lo que le gusta, es un tipo simple y la fama no le asusta. Solo es Germán, el de los videos, que habla de corrido como un torpedo, orgullo chileno, el mejor canal. Y todos los conocen como un torpedo, soy Germán. Ven, tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Tú lo debes seguir, un canal para ti, Germán ya está aquí, para hacerte reír. Gracias.